¡Wow! ¡Súper genial! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Ahora sí me moveré con libertad! ¡Ah! ¡Hola! La chica que le aculluda al gana Todos se sorprenden porque era Ha hecho temblar O supuestamente hacen temblar O sea, debe ser como unos 500 libras 500 toneladas Y más veloz O sea, no lo veo, ni yo lo veo Ahora él no necesita Otras cosas para ganar Así que ahí es rápido ¡Mmm! ¡Bien! Ahí me puse feliz ¿No puedo creerlo? ¡Gara está hiriendo! ¡Imposible! ¡Wow! ¡Qué miedo! ¡Por aquí! ¡No! ¡Por acá! La ventaja en bendición Esa tormenta no es suficiente ¡Li! ¡Lo lograste! Tu amigo con los ojos delineados Está recibiendo el ataque que se merece Ella no puede hacer Hasta su entrenador Dices que los entrenadores Porque no parece entrenador Del gara esta Su hermano del gara ¿No? El que parece Hace virgüetas El mayonista El que hace mover con sus monos El poder de la juventud Con sus ojos Tiene un solo rasguño Ahora el cara trata de defenderse Estamos en que minutos del video Estamos en el 527 Le da un golpe directo ¡Un golpe directo! ¡Está delicioso chicos! ¡No lo entiendo! ¡Está hecho de arena! ¡Sus efectos de los chinos! ¡Sus ojos tartones! El gordito ¿Ves? Todos están sorprendidos Solo es que es una velocidad Sumamente inexplicable Porque todos están Enfocados en tu ¡Gaiyu! ¿Qué fue eso? En su ¡Gaiyu! ¡Gaiyu! Y esas cosas Pero Nunca pues Nunca Luego el Gara Quise caer la cara Todos sorprendidos Porque Eso prueba Que Gara Está sinti... Gara está sintiendo la presión Tal vez no sea tan fácil Como creí Pero es algo evidente Que Gara No puede perder Es... Muy raro ¡No chicas! ¡Chicos! No chicas no No chicas no No chicas no Pero es el crimen del video ¡Chicos! 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 La hermana dice ¡Wow! El cara se desenvuelve su demonio interno despertado es una escena muy estoy listo de acuerdo tu lo pediste prueba esto osea tiene esas nubes de arena osea tiene harta ahí explica no su hermano es muy interesante me esta interesante las defensas de arena veo que está abajo con el loto y hasta aquí el video de hoy si no te gustó pues suscríbete y dale like y pues si no también suscríbete y dale dos likes y nos vemos en el siguiente video pues voy a ver como es esa de edición porque no he nunca probado este video acciones tan larga si nada chicos si puedo editarlo y esas cosas pues nos vemos en el siguiente video donde el lo que le va a hacer tiras supuestamente y también gara le va a hacer tiras y luego lo que también se tiras y luego gara también le mata pues sus malditos suscríbete like que fue eso me dije el sonido somos hermosos lo sabes yo 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 yo